María del Monte e Inmaculada Casal llevaban más de 23 años haciendo vida de pareja. No fue sino hasta el pasado mes de junio que la folclórica y la periodista española hicieron su primera aparición pública en la fiesta del orgullo en Sevilla. La celebración fue oportunidad para que María del Monte se confesara abiertamente sobre su orientación. Desde allí, sus apariciones han sido de lo más llamativas, pues se ha convertido en una figura referente. Para el momento, la tonadillera afirmaba que siempre buscará proteger a las personas que ama. Asimismo, recalcaba que nunca se ha escondido de nadie y se reconocía como una persona muy feliz y afortunada. En toda instancia agradece el momento personal que vive en la actualidad. Tras celebrar su boda con Inmaculada Casal en una ceremonia discreta y en compañía de sus más íntimos amigos, María del Monte ha pronunciado unas palabras que nos dan luces sobre el momento que vive en la actualidad. La televisiva acudía este miércoles a los premios favoritos 2022 de la revista Sevilla Magazine, en cuyo evento esperaba ser galardonada. En declaraciones a la prensa, la cantante dedicó unos minutos a hablar de cómo se encuentra, cuyas palabras han sido las primeras declaraciones desde su boda con Inmaculada y no dejan de ser contundentes, viendo el momento actual de su vida. Gracias a Dios los tiempos han cambiado para bien y poco a poco conseguí salir de un sitio donde no llegué a entrar. Sobre su exposición, María del Monte no ha querido entrar en detalles y simplemente se ha limitado a afirmar que nunca ha escondido su relación. Di un pregón, soy consciente de lo que hice porque me salió del corazón, pero mi vida quiero que siga siendo mía y ya está. De tanta normalidad de la que se habla, entonces vamos a darle normalidad. Gracias por ver el video.